Música Los pasillos y el salón de actos de la escuela 12 de marzo de 1948 lucieron este miércoles así Música Los más pequeños se lucieron ante las cámaras mostrando sus proyectos La germinación son semillitas de arpiste Como vemos aquí ya le viene saliendo la raíz Necesita tierra, agua y sol y germinación Y después le va saliendo el tallo y las hojas De cómo reciclar el estereofón Con acetona ponemos en el recipiente Y ponemos después el estereofón Vemos como se va evitiendo Se hace como un chicle Él tiene mucho aire y la acetona se lo saca Mularidad molecular Entonces primero echo agua, aceite de girasol, gotas rojas, pastillas y aquí esta rosita Cuando echan las gotas rojas entonces el agua cambia de color Quieres ver cómo las burbujas suben con estas pastillas Suben las burbujas cuando llegan a la salida o rebianca Con Ayuen y mamá conseguimos un alicate Y con un tornillo lo agarramos con un alicate Y el tornillo lo calentamos en la cocina Y hicimos a un hueco de estas tapas y apuntamos la tapa por dentro Y nada más para que no se saliera el agua le ponemos cinta Y luego le echamos agua con escarcha Los más grandes también se lucieron cada uno con sus proyectos científicos En la escuela quedaron muy satisfechos con los trabajos presentados por cada uno de los alumnos de la institución Un año muy particular porque tenemos mucha participación de proyectos Los proyectos están bastante interesantes En esta oportunidad, en este evento nosotros vamos a premiar en la etapa preescolar Lo que es los niños pequeños Vamos a sacar un proyecto que se le denomina la mejor experiencia científica Ya aquí en primaria, en la parte de primaria Vamos a elegir un proyecto en primer ciclo Y dos proyectos en segundo ciclo que representarían a la escuela en la etapa circuital Un jurado conformado por los alumnos del colegio científico Fueron los responsables de calificar cada una de las exposiciones Bueno, como jueces en la feria científica Lo que vamos a calificar más que todo es la parte escrita Vemos como todo el informe, de verdad Que vengan con los respectivos elementos a evaluar Vemos las bitácoras, que vengan los días, varios días y cosas así como esas Los ganadores irán a competir con sus proyectos a la etapa circuital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!